¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Marc! ¡Let's go! ¡Vamos, Marc! ¡Vamos, Marc! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Los pelas! ¡Vamos! ¡renchón! ¡Tino, no lo esperes! 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 ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Eh! ¡Solo! ¡Bien! ¡Mafio! ¡Pasalo! 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 ¡Bien! ¡Bien! Vamos, chicos, ¡despiértense! ¡Padro! ¡Padro! ¡Bien, Fauci! ¡Ahí, dado buena, dada buena! ¡Fau, cualquiera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Faz! ¡Empatada! ¡Gracias! 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 Sí Saturno «Gracias», Rubén Ctrl, turТ «Tenemps» ¡Gracias! ¡Gracias! Les allez aongan ¡Lipía, limpía, costa! ¡Lipía, limpía, limpía, costa! ¡Lipía, limpía, limpía, costa! ¡Lipía, limpía, costa! ¡Lipía, limpía, costa! ¡Lipía, limpía, costa! ¡Lipía, limpía, costa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La línea profundo! ¡Gracias! 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 ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Gracias! ¡¿Podés pepirro?! ¡Prepite para mí! ¡Por eso no! ¿Está bien? ¿Está bien o no, pibe? ¡No pasa nada! ¡Sí, sí! ¡Chicos! ¡Vamos con los Rocks! ¡Dale, Juan! ¡Dale! ¡Dale, Yago! ¡Dale! ¡Dale, Max! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor, Rabal, concentrate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Car ¡Gracias El diablo El de quiero ¡Gracias! 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 ¡¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos atrás! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Franco! ¡Lore! ¡Franco, Lore! ¡Atento a la salida! ¡Atento a que subよね! ¡Eh! ¡Atenso a subir! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Bien! 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 la pelota la pelota la pelota ya la pelota Mico, pasare la pelota Panamá PILOTO 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 LL ¡Bravo! 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 ¡Lap, clap, clap, clap! Y en pó nos vemos en vuan entonces... ¡Yo! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!